Muy buenas tardes a todos, estamos aquí en IZTV, nuevamente aquí con las mejores noticias del día de la fecha. Locales, condenaron al asesino de Karlovich. El asesino fue condenado a 33 años de prisión. Recordemos que el exjugador fue asesinado por el robo a su bicicleta. Nacionales, Milley incorporó a su equipo de trabajo a Darío Epstein. El exfuncionario menimista será parte del grupo de trabajo económico de Javier Milley. El contador en 1992 fue titular de la Comisión Nacional de Valores hasta 1994 en el cual intervino en los distintos procesos de privatización. Internacionales, Rusia destruyó la gigantesca represa de Ucrania. Se trata de la mayor central hidroeléctrica de la ciudad de Kherson. Ucrania acusa a Rusia de haber destruido por completo la obra, la cual pone en peligro más de 80 pueblos por total inundación. Y hablando de internacional, no, estamos con él, tenemos la noticia del jugador del astro argentino, del delantero Ángel Di María, que según dicta aquí, el argentino negó su continuidad en el equipo italiano, la Juventus. Se rumorea por ahí que el astro argentino volverá a vestir la camiseta de su querido Rosario Central. Aquí terminamos con las noticias del día. Muchísimas gracias.